Mirá, en ese sentido pasa algo bastante similar. Yo siempre cuento que, digamos, las dos fuerzas que más se requieren en los barrios, cuando nosotros visitamos los barrios, hacemos reuniones con los vecinos, una es la policía local y otra es la gendarmería, por ejemplo. Y la verdad que nosotros tenemos un destacamento de gendarmería acá en Moreno, ahí sobre Ruta 23, pero están afectados a otro destino en este momento. Les hemos requerido ya en un par de situaciones que necesitábamos que realicen operativos. En algún momento hemos logrado que ellos nos acompañen en algunos operativos o que directamente por una orden ministerial vengan y hagan algunos operativos en algunos barrios. Bueno, la verdad que para nosotros sería, y es imprescindible que ellos estén trabajando acá. Moreno, como todo el país, como una isla, porque Moreno no es una isla, ha sufrido un incremento en lo que es la violencia, los robos. Bueno, para eso nos es imprescindible contar con toda la fuerza que podamos. Digamos, la mejor manera de prevenir el delito es justamente haciendo prevención, estando en la calle, que el que viene a delinquir se da cuenta que está vigilado. En lo general el delincuente cuando pasa en este tipo de situaciones prefiere no delinquir, o al menos no delinquir en esa zona. Por eso nosotros, digamos, le hemos hecho nota de requerimiento a la gente de las fuerzas, al ministro inclusive, sin ir más lejos en esta semana que pasó la peregrinación, le pedimos, digamos, mediante nota el tema del refuerzo y que realmente ellos, digamos, se hagan cargo de lo que es la parte de la seguridad en todo el trayecto que implicaba pasar todos los peregrinos por Moreno. Digamos, hay cosas que no escapan, digamos, a las realidades y me parece que tiene que ver con que realmente se tienen que hacer cargo de las situaciones que ellos tienen que manejar y garantizar. ¿Mandaron los refuerzos? Mirá, hubo refuerzos, hubo refuerzos. Hubo policía desmontada, hubo... sí, hubo refuerzos de otros lugares. Y obviamente, pero mucho se trabaja, yo hincapié con esto, cubriendo algunos sectores, mayoritariamente es por la policía local. Digamos, cualquiera que hubiera recorrido el otro día la procesión se daba cuenta. Digamos, no hace falta ser ni físico, ni químico, ni matemático para darse cuenta cuál es la ecuación de cada... tantos policías, cuántos policías locales hay y demás. Digo, me parece que por eso también a nosotros nos interesa, digamos, renovar continuamente la confianza sobre la policía local porque hacen una labor que nosotros creemos que es indispensable hoy por hoy. Martín, ¿quién paga los sueldos de la policía local? El Ministerio. ¿Quién provee los armamentos? El Ministerio. ¿Los chalecos? Casi nadie, te diría, porque los pocos que ha conseguido el comisario Chinero en el último tiempo, sí lo han proveído. Los proveyó el Ministerio, digo. ¿Los sistemas de comunicación? Tendría que proveerlo el Ministerio. No hay. No, hoy por hoy ellos no tienen sistema de comunicación. Estamos, obviamente, tratando de trabajar para cumplimentar lo que ellos puedan, desde la policía local, conseguir y a ver cómo lo podemos poner en funcionamiento en conjunto con el municipio.